Música De donde viene el floreto de ingrato, vengo de buscar el foco bonita Para comer ya yo fresco, con mi rumo, pango y mi masato Con mi plataniza, calla, calla y lagarto aicha Con mi plataniza, calla, calla y lagarto aicha Florecano bondadoso hazme pasar a la otra banda del río No quiero dormir, entre aletas tengo miedo No quiero dormir, entre aletas tengo miedo Música No, yo te acorruzaré dentro de mis brazos así Ahí no nos pasaremos juntos y acorruzaditos Ahí no nos pasaremos juntos y acorruzaditos Música 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 Música